En la puntada de la lengua, en la puntada, en la puntada de la lengua, 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 en la puntada de la lengua. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a dejar de ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto, rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. ¿De qué hablamos cuando decimos esta es nuestra herencia africana? ¿Tal vez nos referimos al color de la piel? ¿O al ritmo cadencioso que nos hace remenear las caderas al escuchar el sonido de un tambor provocador y rítmico? Quizás aludimos a nuestra espiritualidad, plagada de sincretismos religiosos, que nos evoca un encuentro de convivencia y resistencia, que ha trascendido nuestra oficialidad avasalladora. Hoy, en la punta de la lengua, visita, como diría nuestro José Luis González en su libro El País de los Cuatro Pisos, nuestro primer piso, el negro. Acompáñanos. ¿Qué es la herencia africana? Pues mira, nuestra herencia africana, como siempre se ha dicho, es puertorriqueño, tiene la mezcla de tres razas, la africana, la india y la española. Por lo menos yo te podría decir que nosotros tenemos mucho más de africano que de indio, pero las mismas situaciones del prejuicio y todas estas cosas, pues no se ha podido ver la profundidad de cómo esa raza influyó, nos dio una cultura, una música, una esencia y un amor, que ahora es que yo estoy viendo cómo es que personas intelectuales, personas que estudian, se han dado cuenta que nuestra base realmente es la africana. Si oímos la música, la salsa y todo eso, la profundidad, es nuestra raza negra, que es el tambor, que es el sentimiento, que es la alegría de vivir y lo que permitió que esos negros, con todo el sufrimiento y el dolor que vivieron, siguieran en su lucha. Básicamente casi siempre se habla de la cultura africana, bomba, música, baile, comidas, pero también tendríamos que hablar de la importancia de los africanos en las luchas de independencia, tendríamos que hablar en la formación de nuestra nación puertorriqueña, tendríamos que hablarle a la literatura y yo diría que no hay un aspecto de la formación nacional donde la herencia africana no esté presente. Una de las figuras que más ha contribuido al estudio e investigación de la aportación de las culturas africanas al acervo cultural y espiritual de la identidad del puertorriqueño, lo es el antropólogo, arqueólogo e historiador Don Ricardo Alegría. Para Don Ricardo, la cultura universal consiste en las mejores expresiones de las culturas nacionales. En las exposiciones que he hablado sobre herencia africana, comienzo por explicar que África es la cuna de la humanidad, que nuestros más remotos antecesores surgieron en África y que de ahí fue que llegaron a Europa, a Asia y finalmente a América. En segundo lugar, que África es también la cuna de grandes civilizaciones, la civilización egipcia, lo que surgió en Cartago, lo que surgió en Abicinia, en Etiopía, todas estas civilizaciones que surgieron. Y entonces llegar a la historia del África, cómo es que los europeos empiezan a conocer África. El legado africano se manifiesta justamente, como te señalo, en la formación de nuestra sociedad. se enfrenta y se demuestra en todos los aspectos, tanto materiales, tanto espirituales, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, está la presencia afrocaribeña bien pegada a la piel, bien dentro de nuestra sangre, en la formación de esta gran nación puertorriqueña. En el caso mío, en la expresión de la plástica, uno siente que fluye, que fluye toda esta expresión en la vida cotidiana del ser puertorriqueño. En Loíza, mi pueblo, siempre está presente, porque uno ve esa manifestación que sabe que es de África, esa manifestación negra, tanto en la danza, en las fiestas de Loíza, en nuestras negras, o sea, nuestra madre que también cocina. Yo creo que en todos los sentidos, esta manifestación de raíz africana está presente siempre. En términos de las tradiciones africanas, que se han mantenido en Puerto Rico, tienen que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la comida, tiene que ver con el baile, con la música, tiene que ver cómo nos movemos, y tiene que ver con el rostro nuestro, que tenemos ese color tan vibrante. Esa herencia que llamamos africana, esa negritud puertorriqueña, está percolada por dos siglos y medio, donde no hay prácticamente importación de esclavos, y donde hay toda una evolución local en Puerto Rico de una cultura criolla, por usar algún término, que tiene una inmensidad de ramificaciones en nuestra historia y una importancia cultural tremenda. En Puerto Rico, los primeros esclavos van a llegar, primeros eran esclavos blancos, eran mujeres árabes que habían sido esclavizadas por la guerra religiosa de España con los musulmanes en su propia tierra. Cuando comienza ya España, después del descubrimiento, la colonización de América, los españoles, los reyes católicos establecen que a América podrán venir únicamente cristianos, no quieren judíos, no quieren musulmanes, no quieren personas que le puedan crear los problemas religiosos que había tenido España desde el año 711, que fue la invasión de la península por los musulmanes. Pero van a permitir que vengan negros siempre y cuando que sean negros cristianos. Y esto lo dicen porque ya en Sevilla había una gran población negra que había sido llevada por los portugueses. Son negros que se les va a llamar en la documentación negros ladinos. Ladinos, quería decir, vienen de latín porque ya hablaban español. Pero inmediatamente se unen con los indios y ya se les pide al rey que no permita más el envío de esclavos acá. Pero eran tan necesarios que tienen que rectificar y ya vuelven a venir en gran cantidad y se siguen trayendo. Se traen principalmente de la costa oeste de África. Los primeros sitios, por ejemplo, uno de los puntos es lo que es hoy el Senegal. El esclavo viene a Puerto Rico meramente casi desnudo, de manera que no trae ni sus adornos, pero traen su cultura, traen sus recuerdos, traen sus ideas mágico-religiosas, traen esas creencias y traen también algunos de esos productos alimenticios que han sido tan importantes las antillas. Con ellos es que llega el guineo, llega el plátano, llega el ñame, y también van a traer ese tipo de ideas de ellos musicales, traen sus ritmos musicales, que los traen pues en su cabeza. Se mutilaban los dientes como otros traían unas cicatrices en el cuerpo, que los señalaba de cuál grupo cultural eran ellos, su importancia en la sociedad de ellos. Hay en el folclore nuestro y en alguna documentación histórica, que a veces cuando llegaba un cargamento de esclavos y empezaban a descender del buque, los otros esclavos que estaban en tierra, cuando veían a uno de ellos, lo distinguían por esas escarificaciones y reconocían a veces a un príncipe que había sido esclavizado quizás por su pariente y había sido vendido como esclavo, y le rendían entonces pleitesía. Hubo una expedición muy importante de África que estuvo por Cuba y por Brasil buscando a una princesa africana que en una de esas revueltas familiares la habían vendido como esclava. Yo encontré en los años 40, cuando yo estudiaba, que me hablaban de sí, de un príncipe, y encontré en Loíza a un hombre que yo no le creí entonces, que era un viejito negro en Loíza, que me dijo que él había venido como niño esclavo, que él era Congo, y me habló mucho de la cultura del Congo, y hay un barco que venía cargado de esclavos del Congo, y huyéndole a los barcos ingleses, se encalla por la playa de Naguabo, y entonces España pues toma a esos esclavos que ya no se les consideraba esclavos, pero tampoco los podía dejar libres porque no eran cristianos, tampoco sabían de la cultura, y entonces la política española colonial en ese momento era entregar a esos negros a ciertas haciendas para que los educaran, los trabajaran un tiempo y después eran hombres libres. Y yo encontré un documento de los que fueron a Loíza, y hablaba de un niño de 8 años, que era uno de ellos, que podía haber sido esta persona con quien yo hablé en los años 40. El beso y el pensador, la era de Rodán, Ahora en San Juan, las obras del escultor más importante del siglo XX. Disfrute de esta exhibición en la nueva sede del Museo de Arte de Ponce, en Plaza Las Américas, desde el 16 de noviembre. Información 787-200-7090 En la bondad, en la lengua, en la bondad. Estamos aquí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, donde se celebró el segundo simposio de la actualidad de las tradiciones espirituales y culturales africanas de Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. Este encuentro convocó a académicos de Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos, así como también estudiantes investigadores, practicantes y líderes tradicionales. Conversaremos con Marta Moreno y María Elba Torres, gestoras de este singular encuentro. La llegada de más de 15 millones de personas de África Occidental y Central por un periodo de 400 años trajo a las Américas no solo un equipo laboral forzado, sino también un conocimiento cultural y una gran diversidad de filosofías sagradas. Estas prácticas antiguas continúan en diversas formas a través del Caribe y Latinoamérica, en comunidades de afrodescendientes, al igual que en el resto de la sociedad civil. Llegaron muchos grupos, los ponnos, yorubas, los ebues, los hibos, los mandingas, y todos ellos dieron su contribución a lo que es la cultura nuestra. Estamos hablando de esas comunidades de descendencia africana que han mantenido estas tradiciones. Si vamos a Bahía, Salvador de Bahía, en Brasil, las maides santos, los pais de santos allá han mantenido estas tradiciones vivientes. Tienen casas de santos, terreiros, tienen terrenos, y tienen familias que son internacionales. Si vamos a Cuba, igual. Ahí los orillas se mantienen en las casas de santos de los babalao, de los babalorixas. También en Haití, con las tradiciones de vudú y radá. Uno va a Santo Domingo, los misterios, gaga. En el diálogo con mi gente me doy cuenta que la gente se expresa de la espiritualidad africana de una forma muy negativa, y entonces me cuestiono, ¿por qué se habla tan mal si verdaderamente la construcción de una religiosidad, de una espiritualidad es la misma, sea de la India, sea la católica, sea la evangélica, la construcción es la misma? Evidentemente en el estudio me doy cuenta que en el proceso de la esclavitud, en el proceso de los seres humanos pasar a ser esclavos, nos damos cuenta que conllevó no tan solo la explotación del ser humano con el ser humano, sino también conllevó el subyugar y esconder todo aquello que venía con el negro. De esta forma, en el caso de Puerto Rico, todo aquello que corresponde a la herencia africana es visto con unos ojos verdaderamente que le niegan el valor que corresponde a la nación puertorriquena. Aunque lo traten de ocultar, nuestros labios, la nariz, el pelo, la constitución física, o sea, la forma del cuerpo, se visualiza la raza, aunque la traten de ocultar. Yo nací aquí en el barrio de Nueva York, mi abuelita de Loisa, espiritista. Y yo me crié con mis padres que siempre tenían santos en la casa, ¿cuáles son esos santos? Las madamas, los congos, tenían mesa blanca. Y mis padres y mi abuela crearon a Puerto Rico en los apartamentos del barrio de Nueva York. Entonces yo me crié en ese ambiente de espiritualidad. Ellos decían que eran católicos, pero nunca iban a la iglesia. Si el ser humano, hasta el sol de hoy, surge y parte del continente africano, pues la primera cosmogonía y relación que existió dentro de la espiritualidad fue en África. Siendo la primera, pues es justamente la más escondida. Entonces ahí es que yo me planteo por qué. Dentro de ese recorrer me doy cuenta, bueno, pues primero, la espiritualidad africana no tiene libros, no tiene un texto, no tiene una Biblia, no tiene un Corán. Por lo tanto, se realiza a través de las tradiciones. Los primeros dos toques de Le Gua es la deidad que abre y cierra todos los caminos, principio y fin de todas las cosas. Después se le tocó al segundo de los guerreros y el mayor de todos, el oricha Ogún. El tercero es Bochoso, que es el otro guerrero. Y después se le tocó a Inlet, la otra deidad que también tiene que ver con el agua, también tiene que ver con la farmacopea, y también se le tocó a Changó, por supuesto. Bueno, los tambores le pertenecen a Changó también. La ceremonia como tal del Orudo y Bodú, como tal, que se toca en la fiesta de Santos, eso no se toca en la calle jamás. Eso es muy privado, muy secluso, o sea, que no se toca en la calle. El fundamento, bueno, Dios todopoderoso con todas las cosas, y las demás deidades que lo asistieron en la creación del mundo. La cultura de herencia africana en las Américas y el Caribe, es parte de la gran resistencia de la humanidad y oponencia a un mundo que aparentemente todo estaba bajo una hegemonía cultural. Se hablaba de que aquí todos éramos mestizos y que la trampa del mestizaje, como teoría, ocultaba la diversidad. Brotamos convertidos en espiritualidades, en oriche, en regla de palocombo, priyumba, kimbisa, en vudú, en abacuá, en cantomblé, en culto angola. Más de 50, 60 expresiones religiosas. Usted sabe lo que es haber roto con hegemonía de la ortodoxia católica, apostólica y romana. Eso es extraordinario que nosotros a esta altura de la vida, que hoy en este simposio hayamos escuchado un tambor batá, ¿no? que llegó hace más de 300 años a Cuba y que se conserven más de 165 células rítmicas. Ha sido atraído un proceso de cultura de resistencia que tiene tres elementos. Esos tres elementos son haber conservado las células rítmicas ancestrales desde el punto de vista de la música, de la sonoridad. Esas células rítmicas ancestrales permitieron que se crearan nuevos ritmos como el reggae, como la salsa, como el merengue, como el son, como el danzón. Después hay una tercera etapa de esa cultura de resistencia que es la innovación, como a raíz de los cambios tecnológicos que se fueron creando, innovando. América hoy baila, danza, sonríe, es gracias a la cultura de resistencia. No les permitían que practicaran su culto, su religión, porque la iglesia siempre trató de decir que eso eran cosas demoníacas, porque no las entendían, porque no sabían la raíz y la cultura de ellos. Y ellos hicieron lo que llaman el sincretismo. Como no le puedo cantar a Ochum, le canto a la caridad del cobre. Si no puedo bailarle a Changó, le bailo a Santa Bárbara bendita. Estudiando el tipo de creencias mágico-religiosas aquí en Puerto Rico, cuando estaba excavando en Ponce, los trabajadores, oía a los trabajadores hablando de una persona que podía llevarse a la muchacha jovencita, que aunque era un viejo, pues tenía la casa llena de niñas y de muchachas y que era una persona muy poderosa. Y yo pues me interesé. Y es interesante porque cuando yo llegué así, era un viejo como de ochenta y pico de años y vi, sí, salidas y entradas de muchachas jóvenes que iban a pedirle recetas o cosas a él. Y entonces empecé a hacerle preguntas. Le dije, mire, yo lo que pasa es que hay una muchacha que me gusta, pero hasta ahora ella está un poco ahí, quisiera que usted me ayudara para conseguirla. Y me dijo, pues sí, pero tráigame algo de ella. Y me dijo, tráigame pelos de ella, tráigame el nombre de ella en un papel y alguna otra cosa personal de ella, un pañuelo o algo. Al otro día le llevé lo que pude arrancarle a la muchacha. Y cuando llegué, él tenía una figurita que era una figura de moda en Puerto Rico en ese momento de los niños. Era una muñequita de celuloide y él la tenía abierta en dos pedazos. Después que la envolvió en algodón a toda la figura de cera, le clavó cinco alfileres en la cabeza. Y yo le pregunté, ¿qué significan esos cinco alfileres? Que él los clavaba mientras iba diciendo unas palabras en lengua africana que yo no entendía. Me dijo, esos cinco alfileres representan los cinco sentidos. Y después entonces le clavó siete alfileres más. Yo le dije, ¿qué son los siete alfileres? Son los siete días de la semana. Entonces con unos hilos que él tenía empezó a hacer un circuito entre los cinco alfileres de los cinco sentidos con los siete días de la semana. O sea que quedó en que la persona iba a estar los siete días de la semana con sus cinco sentidos pendientes de mí. O sea que yo tuve que desconectarla. Viernes, con cada uno de sus... Carlos Sueños, obra reciente. En una mirada hacia los orígenes, intento rescatar lo extraordinario, el misterio que se devela. Árboles y sueños que giran. Exhibición de Carlos Sueños, obra reciente. Del 14 de noviembre al 21 de diciembre de 2007. Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, CUPEL. En la punta, en la lengua, en la punta. Gran parte del arte africano es religioso. Por eso es bien común rodear la actividad del artista de un ritual. En África, el árbol se le considera como un elemento vertical que sirve de transición entre el mundo terrestre y el mundo celeste. Por eso se piensa que los árboles son la residencia de los espíritus. Uno de los objetos más importantes en el arte africano es la máscara. Una máscara no es solo una escultura de madera, sino que cumple el papel de un personaje completo que se mueve, baila, se comporta de una manera peculiar y tiene su propio carácter. Yo siempre recuerdo que la gente negra siempre hablaba de su abuela española. Nunca hablaban de su abuela africana. Y me pareció que era una cosa absurda. Yo tuve la dicha y el privilegio que en mi casa siempre nos enseñaron de que éramos personas negras, de que éramos respetuosos, de que había una elegancia dentro de nuestra formación fisiológica. A partir del conocimiento de personajes como Arturo Alfonso Chomber, Don Pedro Albizucampo y el maestro Don Rafael Cordero son dignos ejemplos de nuestra raza. Yo siempre recuerdo cuando hablaban de Don Pedro Albizucampo, hablaban de un loco revolucionario. Y Don Pedro no hizo nada que no hubiera hecho Jorge Washington, que no hubiese hecho Bolívar. Es la lucha de la liberación de la nación. Desde siempre las religiones africanas han tenido como finalidad crear un mejor ser humano. Es el fin de todo elemento espiritual. Sin embargo, en las religiones oficiales siempre se ha querido hacer ver que son una religión de brujos, de rituales esotéricos, primitivos. Son religiones en África que siempre tuvieron como finalidad unir la comunidad, trabajar en conjunto, crear personas con vidas espirituales llanas, claras, limpias, hermosas. Por lo tanto, yo creo que hay que reenfocar las visiones que tenemos de las religiones sincréticas africanas. Cuando hablamos de sincretismo, estamos hablando de religiones africanas con un enchape católico. Y el enchape fue para disimular su práctica, porque de no disimularla, la persecución hubiese terminado con ellas. No tenemos que perder de perspectiva que muchos religiosos africanos fueron quemados en hogueras, fueron fusilados, fueron asesinados. Yo siempre pienso con mucho respeto en la santería en Cuba. Cuando ocurre la revolución, hasta cierto punto en Cuba se prohibió la santería. Pero obviamente con el proceso de desarrollo revolucionario, los cubanos tuvieron que aceptar que era imposible eliminar la santería en Cuba, como las autoridades eclesiásticas en Puerto Rico tuvieron que aceptar que era imposible eliminar el espiritismo. Yo comencé estudiando las fiestas de Santiago por pura curiosidad de saber lo que era. La mitología con que nacen las fiestas, la magia, la magia. Y esa magia comienza con el encuentro del esfinge o la figura de Santiago, que supone que vino del mar, pero lo encontraron en el lecho de un árbol de caucho, acá en las carreras, en las medianías. Cuando uno comienza a estudiarlo de cerca, uno se da cuenta que tras esa figura de Santiago, hay toda una serie de rituales que son estrictamente religiosos. Como por ejemplo, la procesión. No solamente una procesión, son tres procesiones. Santiago mujer, Santiago niño y Santiago el guerrero. Los devotos a Santiago lo cargan con un sentido espiritual increíble. Y esas familias guardan esos santos por década y generación tras generación. Uno ve mucha gente que son practicantes del espiritismo. Que ese cruce de banderas, cualquiera que lo ha visto, donde se arrodillan y hacen todos unos ademanes, son símbolos, son lenguajes ocultos de religiones sincréticas. Todos esos personajes tienen un significado sincrético, tienen un significado dentro de las religiones africanas, que el que lo ve desde afuera no lo conoce. Pero es obvio que los participantes lo conocen, conocen su verdadero significado. ¿Por qué en una fiesta religiosa, como son las fiestas de Santiago, los hombres se visten de mujer, en una forma exagerada? Todo el engranaje de las fiestas de Santiago es sincrético. ¿Sincrético de qué? Pues de las religiones espirituales o espiritistas, que son tradiciones loízan. La religión sincrética, por excelencia de Puerto Rico, es el espiritismo. Hay dos tipos de espiritismo. Este es el espiritismo que se conoce como el espiritismo europeo, que es el espiritismo científico de Allan Kardec, y está lo que se llama el Sanse, que es el espiritismo tradicional, cuyo altar es muy conocido en Puerto Rico, es donde hay un indio con su penacho, donde hay un africano, donde hay una madama. Era tan famoso el espiritismo en Guayama y en Arroyo, que cómo llamaban a los de Guayama, los brujos. Loíza, tú puedes encontrar cuentos, como el del Pai Fermín, que es el brujo, y recoge hierbas, y tiene un altar, y se habla de la bomba relacionada con esas prácticas espirituales. Después de ir a la sesión de espiritismo, había un toque de bomba en un solar. En este último congreso de religiones africanas en el Caribe, que muy bien han llevado a cabo la doctora Marta Vega y su grupo de trabajo, ha llegado hasta el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, que es un centro de estudios graduados y donde se trata el tema con un respeto que verdaderamente tenemos que decir, la obra de don Ricardo, Alegría, es una obra que merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Y yo espero que el Departamento de Educación coja esto como ejemplo para llevarle a sus estudiantes un poco más allá de lo que han llevado hasta el día de hoy nuestra herencia africana. El libro está dirigido a estudiantes de escuela superior y tratamos de llevarlos a las cosas que más se identifican en las distintas ramas de las artes. Por ejemplo, pues vamos a la pintura, a la música, vamos también a las artes gráficas, a la literatura, a las artes de la representación, que incluye el teatro, radio, televisión y cine. También tratamos lo que le hemos llamado sociedad civil, que son las aportaciones en todos los campos que no son las artes. La política, la educación, el hacer cultura, el aspecto social. Mi nombre es Jasmine Hernández, esta pieza se llama Yemayá, que es dedicado a la diosa Yemayá, quien es una diosa yoruba, y ella representa a todas las madres, y también su poder se manifiesta, o su hache, como se dice en el idioma o la lengua yoruba, se manifiesta en el mar. Prego también con lo político, pero cuando prego con el espiritual, me viene de una forma diferente, porque cuando se me presenta, es una imagen completa y ya sé cómo debe de ser. Pero es de la inspiración, fue que tuve una experiencia con el mar, que yo le tengo mucho miedo al mar, solamente porque a mí representa un poder más grande, nos enseña el poder de la naturaleza, del universo. No sabemos lo que hay de ahí abajo del mar. Bueno, para mí ella ha sido una gran influencia y una protección grandísima en mi vida. Es representada por el mar, entonces se usa el azul, porque el azul y los verdes y esos colores son los colores del mar. La misma manera en que Xangó es representado por el fuego, y se utilizan los colores rojo y blanco. Para los yorubas, el arte es lo supremo. Para ellos, todo del arte es supremo. Obatala fue el orilla que creó los humanos. Se dice que Obatala fue el primer artista. Cada persona que es artista es considerado en, bueno, en hacer un trabajo como divino, en crear otra persona, en crear el axé, representar ese axé a través de una obra que se produce con las manos. El reinado de los yorubas, esa civilización era súper desarrollada, súper inteligente en varios lugares de sociedades, humanidad, en el arte, en la política. Esto es solamente un aspecto, pero también los puertorriqueños tenemos el aspecto de la herencia indígena de los taínos y mucha presencia de gente que trajeron enclavizados del Congo, de la área del Congo. La salud mental de nuestra gente es asunto serio. Estados de ánimo como la... Vuelve a Petición Popular, Víctor y los muchachos de Atención, Atención a compartir con nosotros la alegría de la Navidad. En Loíza, mi pueblo, siempre está presente porque uno ve esa manifestación que sabe que es de África. Hay que reconocer el hecho de que toda nuestra clase obrera, diría yo, todo lo que somos actualmente hoy día, tiene unas bases negras africanas. Hay que hablar de eso claro y sentirnos orgullosos de esa rabia africana, básicamente. Cuando yo estaba en la escuela intermedia, los maestros hacían unas actividades culturales, ¿no? Y en una de esas ocasiones invitaron a Tite Cura. Con unas cartulinas y con témperas, yo hacía unas aguadas de unos movimientos rápidos de bailarinas de bomba y escenas cotidianas de expresiones culturales, folclóricas, culturales, y Tite me compró tres. Él fue uno de mis mayores incentivos. Siempre me decía que yo tenía que sacar mi trabajo. O sea, yo como que me encerraba mucho a expresarme. Me acuerdo en la clase de pintura, Augusto Marín, fue mi maestro de pintura. Cuando vi los talleres de grabado, tanto en relación a la comunidad como en mi escuela de arte plástica, ¿no? Lorenzo Mar, para ese tiempo era el maestro de serigrafía. Me di cuenta que el grabar era una forma fabulosa de yo hacer serigrafías de lo que eran las fiestas de Loíza, ¿no? Y cuando yo vi grabar sobre el papel, ¿no? El tamiz, ese color plano, ¿no? Ese color vivo. Eso me abrió la mente, ¿no? Y espérate, aquí está todo el colorido que yo he vivido desde mi niñez. Yo digo siempre que cuando abrí los ojos, yo miraba para el patio de Los Ayala, ¿no? Y ahí se escenificaban todos esos bailes de bomba, este ambiente de baile de bomba, de las fiestas de Loíza. Era fascinante. O sea, en mi niñez era como lidar con todo esto. Era algo místico. Era mi cotidianeidad, o sea, mi ambiente cotidiano. A veces, el yo ser muy regional, muy costumbrista, entre comillas, ¿no? Esa palabra todavía no la entiendo, pero... Porque yo entiendo que el arte es tu vivencia, es lo que te rodea, ¿no? Este... como que era una amenaza para yo trascender, ¿no? Yo cuando pongo mis pies sobre la tierra, es como sentir a los ancestros que me tocan. Es como... tú sientes lo que llega a ti y sientes lo que fluye. O sea, hay una fuerza grande que mueve a uno. Y el arte, pues, entiendo que yo siento que tiene esa misión de toda la vida. Y de toda... de comunicar, y de tocar, y de llevar a las personas... Esa energía, eso que te mueve, uno trata de proyectarlo. Dentro de lo que es este proceso creativo, ¿no? Lo espiritual es muy importante. Eso está implícito en uno, aunque uno no piensa en eso. Es como... eso está en el aire, esa atmósfera, ¿no? Creadora. En mi crianza tuve mucha influencia de mi madre. Los curanderos del barrio. Los espiritistas. En mi trabajo hay una intención fuerte a veces de ilustrar todo eso y hacerlo visible. Quitarle la máscara, ¿no? Esa máscara, ¿no? Que a veces le ponemos a lo que es la raíz africana, manifestarse en un puertorriqueño. Para mí la naturaleza yo la veo como este ser grande que me cobija. Para mí el espacio donde yo comulgo, pues, este espacio verde, es como mi segunda madre. Hoy día está vivo África, en América, está vivo en Puerto Rico. Y yo entiendo que es bien importante denotarlo, ¿no? Yo creo que las artes plásticas, todo, todo está saliendo, ¿no? Es como decir, esos ancestros están manifestando, especialmente en las artes plásticas, en todas las artes. Cuando yo expreso a una bailarina, tú la miras por la grandeza y por lo grande que hay y por el orgullo que hay y por esa energía que proyecta. Y después dice, caramba, y es negra y es africana, ¿sabes? Y yo entiendo que eso es bien grande, que nos sintamos orgullosos de la raíz africana. En el arte se quería clasificar el arte negro, el arte esto, el arte lo otro. O sea, ninguno, el arte es uno solo, o sea, yo entiendo que el arte es uno solo. Inclusive el término negroide en el arte, en lo que es la expresión artística. Tú eres un artista negroide, esa palabra a mí no me gustaba porque esa palabra me denigraba. Era como que usaba mucho ese término hasta burlón, ¿no? Mi trabajo yo no reflejo ese sentido de culpa de ser negro. Pintar esta escena de Santiago Apóstol, no, de esta leyenda que yo he oído toda la vida, fascinante. De este personaje, de este pescador, que trabajando con sus redes, mira hacia este árbol y en el tronco del árbol encuentra una imagen de Santiago, ¿no? Pero en este momento preciso donde este personaje, que se sabe que es un liberto, ¿no? Es un descendiente de esclavos, un descendiente de africanos, encuentra esta imagen. Es como un encuentro con esta imagen, es una aparición milagrosa de esta imagen. Dicen que Santiago lo trajo al mar, vino para Loíza, bebió agua de coco, se quedó con nosotros a gozar y a sufrir con nosotros, ¿no? Y es el personaje más celebrado en Loíza. Yo pinto este personaje y él prácticamente se le caen las redes. Empieza a rodearle algo que como que se le carga el ambiente, es como decir, como que hay algo espiritual que lo rodea. Mira hacia el árbol. Yo personifico a Santiago, lo ubico dentro de esta esfera como que desciende. Es como el creador poniendo a Santiago en el tronco del árbol, ¿no? Yo quería darle este tonalidad de misterio, de oscuridad y a la vez este tono azul. Hice esa escena como en la tarde de noche, ¿no? Hacerle este cuadro de ese encuentro de Santiago, me estoy acordando de las mantenedoras de santo, como ellos te lo cuentan. Con ese sentido de realidad, ¿sabes de qué fue? Dentro de este culto a Santiago, el vejigante es como que esta manifestación de esta raíz africana negra que sale libre. Ese espíritu libre de ese liberto, ¿no? De este personaje que tiene su religión africana. No pasa a la procesión de Santiago, sino pasa a este grupo de vejigantes. Ellos preparan el camino, lo hacen apto a la procesión de Santiago. O sea que los festivos están unidos a los religiosos. Cuando la imagen va en procesión, le ponen cintas como promesas que la gente hace. Esta escultura que se llama Osaín, espíritu del bosque, nace dentro de esta necesidad de este espacio representar las raíes africanas, ya que ellos están en este jardín botánico, tienen distintas áreas que representan a nuestras tres razas. Por lo general se piensa en la esclavitud. Se piensa en esta generación sufrida, ¿no? Que fue el esclavo. Pero la grandeza que es esta cultura africana, hace falta dar más luz en ese sentido. Yo pienso en una deidad que se llama Osaín, que en la mística africana es un espíritu del bosque, es la botánica, es el médico, cuando se va a la naturaleza a buscar las plantas para hacer las medicinas. Con esta dualidad también de lo que es el puertorriqueño, el negro en Puerto Rico, ¿no? Y la pertinencia que tuvo el esclavo libre, que se refugia en el manglar. Osaín tiene, está en un espacio que él se siente, se siente apoderado de ese espacio, y las personas que van allí sienten esta energía, esta grandeza. Todos nacemos con una misión en la vida. Yo desde pequeño sabía que ya yo tenía esa necesidad y estaba claro que lo que quería hacer era esto. Hay que tener respeto, hay que tener esta visión creadora, ¿no? De este creador grande que te ilumina. Este reflejo de lo que soy, de lo que es una comunidad, es mayormente dando el mensaje de que mira tu estima, tu historia, tu herencia. Siéntete orgulloso de eso. Siéntete bien orgulloso de eso. Y creo que la juventud tiene en sus manos el seguir este trabajo de lo que es para nosotros de mucha importancia estas raíces. La raíz africana tiene mucha fuerza. La raíz africana es para nosotros nuestro mayor recurso en cuanto a lo que es expresión artística. Esa fuerza del color, esa fuerza en la danza, esa fuerza en todo lo que es esto que nos mueve grandemente, ¿no? Con esta conexión con la tierra, como yo digo, los ancestros. Mira, siéntete tocado. La raíz africana es para nosotros. ¡Aquemado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!